La, la, la neta se estuvo chido, Epsilon Como mis videos de la vieja escuela, si los has visto No, güey, la neta yo no me hacía Dragon Ball Aaaaaah Hola, que tal habitantes del Planeta Gamer Como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Descontroland Y estoy con Rizzer Toño Macías Como estas señor Rizzer? Hola, muy buenas a todos No, 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 no No te digo como estas porque tenemos una hora platicando Antes de grabar No te digo como estas porque te estoy viendo que estas bien bueno Como crees que van a pensar los jóvenes Lo que se ve no se pregunta Rizzer Bueno, como sea Después de este asunto De las declaraciones fuertes de Rizzer Podrán ver que mi casa Esta Que podríamos decir un 80% construida Ya esta toda la estructura Pero asomense por la ventana y por dentro esta completamente vacia Es una casa nueva Recién construida Y si se preguntan cuando la construí Fue hace un par de días Hice un stream O sea Hice una transmisión en vivo Para aquellos que querían ver como construía mi casa ¿Por qué no subí el stream? Pues porque nada más salgo construyendo mi casa Y es para aquellos que querían ver Nada más La neta, Epsilon Diles la neta wey Te embargó Coppel Y te sacaron todos los muebles Y me sacaron todos los muebles Si La verdad si La saqué a crédito Me embargó Coppel Y ahora tengo una casa vacía De hecho Ni focos me quedaron Así que están por esa antorcha Puras velas Alumbrada mi casa con puras velas Poniendo en materia Los que no sean de México Coppel es una tienda que vende muebles Caracterizada por dar crédito Por embargar a la gente Y si algo te cuesta No sé Mil pesos 500 pesos A fin de cuentas Termina cobrándote 5 mil Ándale O sea Triplica Te pones intereses Horrible así Exactamente Esa situación me pasó a mí Me embargaron mis muebles De hecho me quitaron una armadura Esta es nueva Tuve que sacar mis lingotes escondidos En En el jardín Para poderme hacer Una nueva armadura Déjenles Doy un tour Esta parte de la casa No estoy muy seguro De qué va a ser Pero pues supongo que será la sala Porque es la entrada Principal de la casa Aquí de este lado Tenemos una habitación Que tampoco estoy muy seguro De qué va a ser Pero aquí está la escalera La verdad todavía no tengo Ni idea de qué voy a hacer Ayúdame Riser ¿Qué podríamos hacer En las habitaciones? ¿Con qué rellenaríamos Las habitaciones? Mira yo aquí Guapo Pondría una lemon room Con unos muebles En color chocolate Para que claramente Combinaran bien Con la estructura ¿Verdad? Bueno Minimal esta Nada no es cierto Se me salió mi puto interior Disculpame La neta sí No sé La neta vato Tengo el mismo sentido De decoración Que Que un Que un macho Sexista vato O sea nada O sea nada De hecho mis casas Siempre han sido grandes Sin muebles Más que una triste mesa Esas que no son funcionales En el medio No es que No es que Riser Quiera ser diseñador ¿Verdad? No Como creen O sea puede ser diseñador Pero de interiores No porque eso Es otra cosa Aunque Fíjate que también Va de la mano ¿No? Pues no creo Porque yo tengo un amigo Que es diseñador gráfico Y digo Le va bien en McDonald's Pero A veces como que también Este Hace publicidad de McDonald's ¿O qué? Le va bien en McDonald's De cajero Ah no te creas Este Ah triste Riser ¿Por qué me estás Pregando mis sembradillos? No ¿Cómo crees? Yo robarte Ve aquí ya me quitaste Un pedazo de tierra Y aparte mi zanahoria Ya me la robaste Yo robarte carnal Yo soy buen amigo Soy buen amigo Dije que iba a compartir Mis cosas con Riser Y yo lo cumplo Yo sé que Riser En algún momento Se va Se va a portar bien ojete Y cuando me esté muriendo De hambre No me va a dar nada Pero yo sí lo comparto De mi zanahoria Sí voy a hacer un pastel De zanahoria Sabes que sí se puede ¿No? Ah sí Pero necesitas Huevos Oy 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 Joven Pues esos me sobran a mí De hecho Es una de las cosas Que vamos a hacer El día de hoy Ahorita nada más Les estaba dando Un recorrido Para que vieran Cómo quedó No me dijiste No porque era Sorpresa A ver Era sorpresa Me dice Riser ¿Y qué vas a hacer hoy? Y le digo Espérate Espérate El elemento sorpresa Es la clave de todo Si te lo cuento Ya no es elemento sorpresa Lo primero que vamos a hacer ¿Dónde está Riser? Lo mismo que hacemos Todas las noches Riser Tratar de conquistar el mundo No lo acabé de decir Que soy un Riser Mejorado y rehabilitado Dice groserías Ah sí Que ya no dice groserías Porque salieron Dos o tres comentarios Que decían No digas groserías Riser Me zumban los oídos Pero Así que Mañana Digo No es para entusiasmarlos Se vienen unos gameplays De Metal Slug X Ah sí Buenísimo Para los chavos Que Pues tuvieron una buena De la vieja escuela Para los que son de la vieja escuela Y para los que no lo son Pero Les gustan ¿Dónde está Riser? La neta No te veo He perdido No me vas a ayudar a construir Sí, sí, sí Es que ¿Sabes dónde estoy? Bueno Estoy preso Estás preso En la cárcel de Tus besos Ok Quería cantar esa canción Ok Está bueno Riser Ya voy Ay Cada quien sus preferencias Voy a dejarlas Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Y lo respeto No te pongas a difamarme Epsilon Sí, por favor No, yo no te difamo Tú solito te quemaste Era un bromín Epsilon Era un bromín Sí, sí, sí Está bien, está bien Vamos A ver, quitamos Ya estoy acá en tu living room En los muebles de chocolate Y luego dice que no Y luego dice que no El Riser Estoy en el jardín Porque estoy construyendo ¿Del Edén? Estoy construyendo algo magistral Ahorita lo vas a observar A ver, cuéntame, por favor Vamos a construir Una ¿Cómo se llama esta cosa? Un gallinero Un gallinero, exactamente Neta Un cacatuá Vamos a construir Un gallinero Pero necesito unos escaloncitos Le voy a hacer el tejadito Bien Bien perrón, mira ¿Qué quieres que te consiga? A ver, dígame ¿Te consigo huevos? No, de hecho De hecho Ya conseguí No, lo que necesito Tengo tres huevos Pero si no salen gallinas Lo que voy a tener que hacer Es ir a buscar unas gallinas ¿Y no duele o algo así? Eh, sí Duele un huevo Pero sí duele Deja a ver si puedo conseguir Más huevos, en caso de que fallen Pero no vayas a matar Las gallinas En caso de que Pero tienes lazo ¿Cómo te las voy a llevar ¿Con trigo? No, con semillas Ay, es cierto Es cierto Las gallinas se atraen Con semillas Y las que se atraen Las que se atraen Con trigo Son las Las vacas Las vacas Y las ovejas Oye Eh, ahora que recuerdo Eh, voy a tener que hacer Mi granja Abajo Porque subir una vaca A mi castillo No está muy cool Que digamos En chino Era lo mismo De hecho eso te iba a comentar Ahorita antes de que empezáramos a grabar También te recomendaría yo Que el sembradio lo hicieras abajo Porque allá se te va a estar congelando todo Y tienes que hacer un show Pues es un show completo Bueno No lo puedes hacer como quieras Pero digo Es un punto de vista Mi castillo está hecho Para ser autosustentable Ni del sol va a ocupar Palabras domingueras De Rizer Estamos en sábado Que es sábado Pero son palabras domingueras Las sacaste antes de tiempo Claro Aquí tengo que poner unos cuantos bloques de madera Aquí, así Me dieron ganas de cantar, men De cantar ¿Qué? Rancheras Las de Julián ¡Échale, Julián! Y fue así Un poquito extraña la mano ¡Eh! Ya, ponte a trapear, chilón Ponte a trapear Haz algo de provecho No, manches No, me dieron canta Él no tiene la culpa De tener canciones tan ojetes Rizer ¿Cómo dice Chumel? No, pues Si a la gente le gusta la cacatúa Le damos cacatúa Si a la gente le gusta la caca Pues le damos caca La gente sabrá Por qué escucha esa música Digo, no es por ofender A la gente que escucha esa música Si alguien en el pública Si alguien la escucha Pues Ya es su Su pun La verdad Pero si se suscribe Pues nadie se Pero A mí Sangrones Pero Por mí O sea, ya es una opinión personal Hablando en serio A mí no me gusta esa música La neta Pues es que Es algo Hay de gustos a gustos Difícil Se respeta el gusto de cada quien A mí no me gusta A Rizer sí le gusta Y no por eso lo odio Yo opino que es algo difícil Ser de gustos De esa música Cuando Pues si terminaste claramente Tu primaria Bien mamón No manches Te quería ni era un broma Mira qué tal está quedando Mi gallinero, ve ¿Dónde andas? Que dice que iba a buscar huevos Míralo Ah, más allí uno Ya tengo tres No me ayudan No me ayudan Ya lo Ya encontraste huevos Si fuiste a buscar Sí Ah, tengo uno A ver, ahí voy Este es el momento de la verdad Voy a sacar mis tres huevos Así es Epsilon tiene tres huevos Lo acaban de escuchar Lo acaban de escuchar aquí Epsilon tiene tres huevos Así nació Respétenlo Yo solo saqué Luz Juego Destrucción El mundo puede ser una ruina ¿Qué es eso? No podemos permitir No fue ni de Dragon Ball, vato Chihuahuas ¿De cuándo? ¿De dónde? El Vital ¿Del Vital? Sí ¿De español, vato? A ver, tíratelos Tírate, ¿qué? Tírate un huevo Tíratelo Voy a tirar un huevo Ahí va Uno, dos, tres No tuve suerte, Riser Me lleva el carajo A ver Momento del plan B, señores Tengo que ir por unas semillas Del ermitaño ¿Qué haces? Y ahora que ya dije eso Tenemos pretexto para ponerle Carátula de Dragon Ball A nuestro video Le vamos a poner maestro cariño O cubo todo muerto La semillas del ermitaño Se va a llamar Ahora sí Vamos a llevar Aunque le dicen la bichu ¿Crees que alguien le caiga el 20? No sé, aunque le dicen también la bichuelas mágicas Aquí te estoy esperando, Riser Riser Yo sé que quieres Huele mis patas toda la noche Oliendonos las patas mutuamente Mira No la pasamos Con la uña esa verde Te aguantas, Riser Eres mi compañero Y no hay nadie más en este mundo Con quien puedas compartir Soy yo o los zombies ¿A quién prefieres? Nada más les apesta las patas Me recuerdo una anécdota también Fuimos con... No sé si te gusta ir a balnearios De vez en cuando Digo, el calorcito Sí Sí, cuando hace calor No todos tenemos una playa a la mano, ¿no? No, pues no Ni menos cuando vives en aguas calientes Pues allá tienes el agua caliente, ¿no? Fuimos a un balneario entre amigos, vato Y hay uno muy curioso Y aquí hay una oveja O sea, ¿con qué se traen las abejas? Con el trigo, ¿no? Con el trigo, pero... Ah, sí traigo uno, vato Te lo doy y la trae la oveja Yo también tengo trigo, mira Estás venga ese chiquillo Ah, el que me robaste, va Bueno, el que te regalé ¡Eh, pollo! ¡Eh, pollo! Ven, ven Mira, pollo, pollo Mira, tú quieres, pollo Bien, ¿qué quieres? ¿Para qué te haces? O sea, sojete bien, ¿qué quieres? A ver, yo me voy a llevar al otro ¿Tienen huevos solitos? Sí O sea, no necesito dos pollos O sea, no necesito dos pollos Semillas, creo ¿Para que tengan huevos? Ah, mira, aquí hay un huevo De hecho Sí tienen huevos solitos Entonces me voy a llevar una gallina Ah, caray No puedo agarrar el huevo, vato Creo que ya me laggeé O tendrás lleno el inventario ¡Ah, me sacó del servidor! Bueno, pues acaban de ver un corto en el video Porque por alguna extraña razón Descontrolant me odia Y me acaba de sacar De el servidor A mí no me sacó, pero me dejó laggeado Este... Ah, sí, yo tengo lag ¿Qué pasó? Ahorita andaba con el pollo Ya no estaba y aparecí A ver, el pollo no me sigue ¿Eso es bueno o es malo? Ahí viene, ya, ahora sí Está laggeado Se rompió la... Este... Nada más que la... ¿No me ibas a ayudar a llevarme la oveja? Estoy ya llevándome un pollo, men Ah, ¿dónde? Ah, el que está de aquel lado Ok, yo me llevo este ¡Ven pollo, ven! ¡Pollo! ¿Quieres semillita el pollo? Míralo, míralo ¿Cómo le vuela el pollo? ¿Se le puede poner nombre a los pollos? ¿Sí va? Sí Pero necesitamos etiquetas Y creo que las etiquetas no se craftean Esas nada más te las encuentras y ya ¿Qué te parece si le ponemos Goku y a otro Kerilin? Y así los usamos en la miniatura Y así los usamos en la miniatura Y en el título Y en el título y en todos lados A ver Vamos acá Venga, entrele mi pollo Con confianza Está usted en su casa Este se va a llevar Goku ¿Por qué? ¿Tienes algún pretexto para llamarlo Goku? No lo puedes llamar Goku Nada más así sin sentido Claro que sí Pues esa renta no se paga sola ¡Listo! A ver, vente Goku Pollo en el corral ¡Y de ahí nunca saldrás! Encarcelé un pollo ¿Por qué eres tan lento? Deberías de volar No que ya habías aprendido Hacer el callo Habla duro Riser Que nadie te escucha, hombre Es que esa es la idea Hacer hablarle Ya estás murmurando Sabrán que Riser tiene un gran defecto Y es que de pronto se le olvida Que está grabando Y pasa de estar hablando normal A hablar así como si estuviera hablando consigo mismo ¡Vente, pollo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo viene? ¿Dónde está Riser? Yo ni te veo ¿Dónde está el pollo? Ya lo dejé grabado por un cuarto ahí Que tiene secreto Que ni nadie usa Del lado ¿Por qué lo metiste ahí? Nomás me hondié Y lo metí ahí al pollo Pero era por el jardín Riser Tengo una entrada de este lado ¿Taneta? Pues sí Pues sí, Riser Esta entrada ¿Qué onda? Vente, pollo John Dame pollo John Dame pollo John Quiero coerlobar ¿Dónde andas? Ya se fue a dar la vuelta Está ya el Riser Te digo Es que anda paseando Goku, vato Me cayó bien Andas paseando Lo anda entrenando Es que es entrenador Pokémon Vente, Coquiz ¡Ey, pollito! ¡Ey, pollito! Es que no se puede alejar demasiado de su hábitat Es que si lo alejas demasiado de su hábitat Ya no... Ya no te sigue Ya no me sigue Ahí está Sí, ya, vente Por acá, por acá, por acá Riser Riser Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué onda? ¿Se desconectó? No, no, es que me hablaron Y le monté un poquito para responder Ah, ok ¿Riser? ¡Riser! ¡No, Riser! ¿Por qué? A ver, llévatelo tú Si has leído el meme Si has leído el meme de... Del vato que le mandó un WhatsApp a su compa Y le dice... Le dice... ¡Ayúdame! Me mordió una mujer Le dice... ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes? Nada, tú sabrás Antonio, ¿qué te pasa? Nada ¡No! Espérame, socio Ya voy para allá Como tú quieras ¡Ay, no! Ah, ya la cagaste, vato Ya la cagaste Ahora sí Ya no te va a seguir el... Ah, no, sí A ver, ven Porque le diste de comer los... A ver, vente, vente ¡Vente, pollo! ¡Vente! ¡Por acá, Riser! ¡Por acá, Riser! Vente, pollo, vente Vente, 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 Goku No, no, Goku Vente Goku A ver, hay que metarlo aquí Al corralito Mira, ya puso un huevo este Ya puso la marrana A ver, capaz que lo reviento Y sale otro pollo ¡Me llevo! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Vente, Goku! Échale, pollo ¡Gokún! Pollo Ya sabes que... ¡Y dejo, ya se me salió el otro! ¡Riser! Tienes que mantenerlos adentro Venga, acá, pollos ¡Eh, pollo! A ver ¡A ver, pollo! ¿Me estás obligando? Es que estamos los dos juntos, Riser Ya, no la estés Ya me vieron a mí A ver, me aman, me aman ¿Sabes que me estás liando demasiado este episodio? Vente, vente Esto tenía que ser fácil, pero... Deja, cierro yo la puerta Ahí está ¡Listo! Ahora quítate la semilla de la mano O más bien, dales de comer semillas O sea, me sentí... Fíjate ¡Ah! ¡Qué la frega! A ver Fíjate ¡Señor Riser! Me está complicando las cosas Si se trata de que me tenía que ayudar ¿Me ves? Ven para acá, pollo Mira ¿Me ves? ¿Ves cómo me ve el pollo? Sí Soy un youtuber con un millón de subs Y este pollo es un youtuber sin subs Ven ¡Ven! 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 Y aquí es cuando el youtuber que le ayudé crece Entonces... ¿Se dan cuenta de que Riser critica a los youtubers que no tienen subs? Que no tienen muchos subs ¿Los odia? ¿Lo acaban de escuchar? No, critico la mentalidad Lo acaban de escuchar a Riser O sea, el odia a los suscriptores que no tienen subs ¿Por qué graba conmigo? ¿Por qué? Se preguntan ustedes ¿Por qué graba conmigo hasta ahorita? Porque llegué a los 100 mil ¡Cállate! Si te sigo desde los 5 mil ¡Pinche hablador, güey! No es cierto Riser es buena onda Es buena onda A ver A ver, mételo ya ¡Vente! ¡Vente! Pues no me hace caso ¡Este pollo, métete! ¡Ándale! ¡Lo vas a matar! A ver, pollo Tengo un plan, ¿sabes? A ver A ver, ya vamos a... Ahí viene, ya Quítate las semillas tú de la mano Y yo voy a meter al pollo A ver, ven, pollo ¡Pollo! ¡Pollo, te estoy hablando! Creo que ya se enojó Porque le metió un plegadazo Tratando... Medio episodio Tratando de meter... ¿Por qué me cierras? Yo no tengo nada en la mano Riser Ya, ya vámonos de aquí Ya, la neta ya la cagaste ¿Yo por qué? A ver ¿Cómo meter un... Me estás distrayendo al pollo Apenas lo estoy atrayendo Y me lo distraes A ver Hay que cerrarle aquí a esta puerta ¿Cómo meter un... Porque el pollo ¿Cuántos... ¿Cuántos tontos Va a tratar de... Va a tratar de... De escapar a su hábitat Es que los pollos No se pueden alejar demasiado De su zona De su hábitat Llega un momento En el que se empiezan a regresar Así que ahora Lo que voy a hacer Es regresar Y llevarme A esta oveja Porque Con Riser Nada más no se puede Según él me tiene que ayudar Y... No sé qué tanto anda haciendo Ya los metí Ya está Ahí viene la oveja Mírala Mírala Visca Visca la oveja Le voy a meter un fregadazo A ver si se le acomodan los ojos Véngase mi ovejita Véngase Las ovejas se pueden montar No verdad Nada más los cerdos Y los caballos Pero... Es algo no muy grato ¿Sabes? Lo dices por experiencia Riser Olvida lo que dije Ya metía los pollos En su corral ¿Quién dijo eso? No fue el burrito Ya los metí en su corral Y estaban haciendo coches Oye por cierto Si nos conseguimos un burro Podemos irnos de expedición ¿Sabes? Que cuando consigamos un burro Nos vamos a ir de expedición masiva Tan triste con un burro En lugar de caballos No Porque al burro Le puedes poner un cofre encima Oh si es cierto Cargan mas las mulas ¿Verdad? No manches De veras Oveja ¿No entras? Y deja tú lo chido Oveja ¿Sabes que con un burro Tenemos leche de burra? No entra la oveja No sé por qué rayos No entra la oveja A ver Y si rompo esto de acá Leche de burra Leche de burra Véngase mi ovejita Ey Oveja Ey Oveja Estoy acá de este lado Oveja no te regreses Mira Mira ¿Quieres trigo? ¿Quieres trigo la oveja? ¿Por qué pierde Ve de vista? No entiendo Ve de vista Ve de vista Es que está visca Te está visca la oveja Y llega un momento En el que dice Ach ¿A dónde se fue? Y es que te pusiste Justo enfrente En su punto ciego Vente ovejín Vente A ver voy a quitar esta puerta Porque creo que no cabe Por esta puerta Vente ovejín Me lacha Voy a quitar la puerta Porque necesito ovejas Dentro de mí ¡Ugh! Ven para acá oveja Me lleva el carajo A ver ¿Ves este trigo? ¿Ves este trigo? Tú sabes que lo quieres Tú sabes que lo quieres Así que ven Ven rápido ¿Por qué sí? ¿Por qué las ovejas son viscas? Porque tienen que ver A los depredadores Mira Hay una característica Esto lo aprendí Viendo el Discovery Channel Y todo eso Hay una característica Que distingue A los depredadores De los ¿Cómo se llama esto? De los depredados De las presas ¿No? De las presas Exactamente Hay una cosa Que los distingue Y es que los depredadores Siempre van a tener Sus ojos fijos Al frente Y los que son presas Siempre tienen los ojos Hacia los lados Porque están evolucionados Así para ver A los depredadores No sé si me entiendas Entonces todos los animales Siempre que veas a un animal Siempre que veas un animal Con un ojo a la derecha Y otro a la izquierda Pero o sea Viendo hacia esas direcciones Es porque es presa Cuando veas un animal Que tiene los ojos fijos Enfrente Entonces es depredador Y ya valiste caca Así como el Pero de hecho Creo que eso nada más Creo que eso nada más Aplica en los mamíferos Porque las aves Pues ya sabes Que el águila Tiene sus ojos No de hecho Los tiene hacia enfrente El águila También los tiene Y el búho También los tiene Hacia enfrente ¿Y el burro qué es Epsilon? El búho El burro Ah el burro Pues es presa Hablando de orejas ¿No? Este Me hace falta una oveja Ya la tengo aquí adentro Güey ¿Y tú con lo que andas? Es la mía No es otra en serio Ah ya tra ¿Ya llevaste otra? Sí pero no quiere entrar En la nena Vente Ah es que necesito Quitar la puerta Necesito quitar la puerta Si no no entra Estás muy gorda mi chapa Ahí voy Quito la puerta Y tú La metes Va Ahí voy Aquí tengo mi hacha Y listo A ver Ah ya la metí A hui hui A hui hui Esto estaba más fácil De haber sabido De haber sabido A ver vengase mi ovejín Mi ovejín ¿Eres macho? Espero que seas macho Porque necesito un macho Para cruzarlo Si no lo sabes ¿Cuál es el problema? Ey 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 Oveja Sube Sube las mendigas Eso Así me gusta Obediente la oveja Así me agrada Ahora hay que hacerles Un corralito Mi Racer Ahora estas Hay que hacerles Un corralito Pero antes de eso Voy a hacer Lo siguiente Men Men Aquí ya hay un pollito Si ya nació Ya Porque les diste las semillas Ya les puedes dar Otra semilla Creo que no Si a ver Espera Tienes que esperar Un ratillo A ver Todavía no se puede Están ladrando tus perros Si Eso Oh mira Le creció de volada La lana A la oveja Esta Es mágica Cada vez que comen pasto Les crece la lana A ver Crécele Crézcale Mi oveja Crézcale No De hecho Creo que ya no Ya valió cacatúa A ver Creo que con esta lana Tengo suficiente A ver Epsilon Por favor Por favor Ya Yo nada más pienso En lana Pura lana Aquí tengo otro De lana Y a ver si me acuerdo Como se hace este show Este show Porque no me acuerdo muy bien A ver Se ponía esto así Y se ponía uno de lana en medio No ¿Cómo era? ¿Te acuerdas Riser? Ya no escuchan a Riser Estoy muteado Está muteado Porque fue a gritarles a sus perros O sea Esto es una recreación De lo que no escucharon ¡Eh! ¡Ya cállense! De hecho Les grité ¡Cállense! Es que Nada más quitan cuando estoy grabando contigo A todos Ándale Mira así bonito Mira esto es lo que voy a hacer Y solo para que veas que no soy mala onda No de hecho tú tienes un resto de lana Tú haces los tuyos Ah este men Es que tú tienes un resto de lana Riser ¿En el banco? No No École Mira esto es lo que quería A ver ¿Qué hiciste? Es que a mi casa le falta un poquito más de color Epsilon Vi un Enderman Vámonos Me salió justo un cuadro Que yo quería A ver De este lado que ponemos Aquí vamos a poner otro Este no me gusta A ver ¿Cómo lo quito? Así No Lo voy a poner más abajo Híjole No me digas que explotaste un creeper en mi casa Riser No me ando pegando un tiro con un Enderman Por fin te animaste Por fin Riser se armó de valor Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aguanta compañero Aguanta Ahí voy ¿Dónde estás? Soy un deus Yo sí lo maté Muy bien Ahora sí Vámonos Yo sí lo maté Yo sí lo maté Pues ya tienes armadura y espada ojete Yo me lo agarré a puñetazos A ver ¿Por qué metes zombies a mi casa Riser? Quiero amigos Déjalo No Pepe No Pepe No Pepe ¿Por qué? Era tan joven Sí Ahí va ¿Ves? Este cuarto era perfecto para Pepe Ah dame mi cuadro Aquí va a estar Ojalá ahí salga Pepe de nuevo A ver Ándale Ahí salió Pepe Ah ese déjalo ahí Oh bueno Ya no Ya no pues Deja ver si sale uno de Vegeta Oh mira Quiero un cuadro grandote A ver 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 Ah es el mismo que tengo allá arriba No quiero repetidos Mira esta calacota Se ve perrona La calacota A ver Ese cuarto era de Pepe Ah mira otra calaca Ahí está Ah mira Me salió una Mona Lisa O no sé que sea Es el cuarto de los demonios ¿No? Aquí El cuarto de los demonios Bien satánicos Nosotros ¿No? Esto se va en ¿Qué? Puse un cuadro y se desapareció ¿Qué pasó? Es culpa de Pepe A ver Es culpa de Pepe ¿Qué pasó? Oye ¿Qué cuadro y qué tiene? ¿Tendría algo de malo Tener siempre un zombie encerrado men? Ah ya sé qué pasó Se me volvió a desconectar No a mí me Bueno Acaban de ver un pequeño corte Porque se me volvió Vieron que se me lagueó Y me volvió a desconectar del servidor Así que bueno Oh otra calaca ¿Por qué salen puras calacas? Epsilon ¿Tendrías algún inconveniente Con tener dos Pepes ahí adentro? No Digo sí No se te ocurra meter Pepes a mi casa Por favor ¿Por qué? Deja los Pepes A menos A menos que sean de los que se pueden convertir en aldeanos Pero ahorita todavía no Esto hay que dejarlo para cuando ya tengamos pociones y todo eso ¿Te vienes a dormir Rizzer o qué onda? Pues no se pueden convertir en aldeanos men Pero son Pepes Y ahí los tenés viendo en tu casa Son Pepes Llegale Rizzer Es hora de dormir En las patas En las patas En las patas de Rizzer Dormir en las patas de Rizzer Huelele Rizzer Yomi Queso Queso manchego Queso Oaxaca Gratinado Pepe ¿Cómo amaneciste Pepe? Muy bien A ver hay otra cosa Hay otra cosa que me dan ganas de hacer Ah no pero para hacer el otro necesito cuero ¿Por qué me quieren matar? Si yo los traje para acá No son agradecidos Rizzer Yo te lo dije que no eran agradecidos Chisma a los amigos A ver voy a crear unas vallas Para hacerle socorrar a las ovejas Ah caray De veras me gasté todos mis palos Bueno Ahí están los palos ¿Qué? ¿Así no se hace? Pues ¿Cómo se hace pues? Oye ¿Te acuerdas cómo se hacen los Los corrales en esta versión? Ept, Josefina, Epsilon No manches Ah no te digo Rizzer No los mates No esperense güeyes Cúbrete de ellos No Y dice Rizzer que su récord De ya no decir groserías De ahí anda No ¿Cuál grosería? Los mataste desgraciado Eso es ser grosero Para que veas Ahora Señorita Laura Este ¿Cómo se hacen las vallas aquí Rizzer? Dime Dime Rizzer No ya no En esta versión ya cambió Ah Si con palito Ah no ya no Es así Ya vi cómo ¿Cómo? Uf Uf Son dos bloques de madera a los lados Oh ya Y palitos en medio ¿Sabes por qué lo hicieron así? Porque ahora puedes hacer las vallas De diferentes colores Según la madera que utilizas Y antes lo hacías con puro palito Porque daba igual la madera que utilizaras Siempre iban a salir iguales Claro Entonces ahorita ya no aplica joven Ya no aplica esa promoción Cállate Mataste a Pepe Estoy enojado contigo Está molesto Porque maté a su mejor amigo El Rizzer Que va Rizzer Yo pensé que yo era tu mejor amigo ¡Deja a Pepe! Acabas de romper el corazón Era Pepe Era Pepe Siempre duro Ese era su nombre Y lo recordaremos Te voy a abandonar Oye ¿Sabes qué? Les voy a quitar una puerta aquí a los tristes pollos Porque ni la ocupan Ni ven los pobres Oye ahorita vengo Voy a mi casa A sembrar A volver a cultivar mis zanahorias A volver a cultivar mis zanahorias A cultivar las que me quitaste Más bien Las voy a cosechar ¡Ey! Ovejas ¡Égralas! Bien obedientes ¡Qué bárbaras las dos! A ver Métanse acá Métanse acá Las dos Directo al corral Muy bien Ahora espérenme aquí Que ahorita les doy de tragar Rest in peace Listo Ya tengo dos Véganse ¡Ey! Oveja Tú la de allá Y tú la de aquí ¡Bien! Bien hecho señores Ahora semillas Aquí tengo semillas Del ermiteño Del pepiteño Del tepiteño Semillas de la miniatura Ahí está Ahí está ¡Híjole nombre! Pura provisión Riser Pura provisión perrona Es que antes de irnos de expedición Pues yo quiero tener una casa chida Y quiero tener acá Bien bonito mi jacal ¿No? ¡Bien bonito mi jacal Riser! ¿Mueres Epsilon? ¿De qué? ¿No soy de qué? Mejor que los demás No Riser Lo que pasa es que yo sí soy trabajador Vean la casa de Riser Vean la casa de Riser ¿Le ven alguna modificación? Desde el último capítulo ¡Ni uno! ¡Silon! Porque Riser no Que no tengo tiempo Estoy ocupado durmiendo Tengo hijos y familia Y tragando Estoy ocupado durmiendo y tragando Tengo que No puedo adelantarle a mi casa Tengo que ¿Cómo se dice? Este Trabajar todos los días ¡Silon! Todos los días Tengo que trabajar para subsistir Tú no trabajas Riser Exacto ¿No qué? ¿No qué? No, no ¿Qué? ¿Experiencia? Oh Oh Ya tenemos una ovejita cabezona Esta tiene que ser la miniatura Mira ¿Cabeza? La ovejita cabezona Oye, es paquita cabeza, men Ahora Lo último que voy a hacer En el episodio Del día de hoy Es Lo que Posiblemente Será lo más peligroso Que hemos hecho hasta ahorita Aquí no nos podemos andar Con tonterías Riser Definitivamente No podemos Señor Riser No si puede Mira, me estás viendo arriba del castillo Epsilon Al chile no A ver A ver Déjame asomar mi ventana Ahí, ya te vi ¿Qué onda, ojete? ¿Qué haces? Esto se va a descontrolar Ay, pero tienes agua abajo No No, si tienes agua No, si tienes agua abajo Oye, yo lo hago más chido Porque yo nada más tengo un bloquecito Saben que Ustedes Si quieren que hagamos Miren, estábamos platicando algo Antes de empezar a grabar No te mueres Acá No, pero Pero Déjales, platico Espérate Vamos a hacer algo Estábamos planeando hacer algo No sé qué piensen ustedes al respecto Queremos hacer el charco challenge ¿En qué consiste el charco challenge? Nos vamos a subir a la casa de Rizer Vamos a hacer una torre todavía más alta Más arriba de las nubes Y vamos a hacer un cuadrito aquí Esta parte la vamos a sellar Y vamos a dejar un cuadrito con agua Nada más Así como este Y desde allá de arriba de las nubes Nos tenemos que aventar los dos A ver quién cae A ver quién cae en el cuadrito Ese será el charco challenge Si quieren que hagamos el charco challenge No se olviden de dejar su like Y de dejar su comentario en el video Apoyando la propuesta Si no lo quieren Pues no digan nada al respecto Hashtag yo quiero el charco challenge Hashtag yo quiero charco challenge Hashtag ¡Viva el charco challenge! Oye No tengo cómo subir acá A ver Hagamos Aquí esto No tengo No tengo tierra Yo no cargo basura Rizer Uuuh Entonces Insinuas que yo sí joven Ah Pues Si la bota te queda Ahora sí No, no, no Como dijera mi buen amigo Rizer Te digo Seguimos siendo amigos A ver Todo lo que haces Algún día se te regresa Se llama karma Se llama karma Ahora Uf ¿Estás listo? ¿Me vienes persiguiendo Rizer? No Lo que te nunca viene Si estoy atrás de ti No, sí, ahí viene Ahí viene ¿Tienes alguna idea De qué es lo que vamos a hacer? Ese Rizer Sabes que vas a destruir Nuestro cofre Con cosas importantes Valiosas No, ni hay nada bueno ahí Importantísimas Rizer Importantísimas Bueno Tú no sabes Qué es lo que voy a hacer Pero la gente bonita Que está en sus casas Ah, mira el rollito Bueno, sirve que si salen Con esto si salen los Los Silverfish Ya no nos alcanzan, eh Es Silon ¿Qué pasó? ¿Está bajando el agua? Sí, hasta abajo, voy bajando de hecho en el agua Pero si la quitas Me haces un gran favor porque Bajo más rápido sin el agua A ver Ok, la cosa es que ahora De aquí a aquí llega hasta acá, pues ya valió caca Voy a tener que bajar Como en tu hogar, estamos en Tepetongo Mira, uh Parque acuático Parque acuático Tepetongo Ah, sí, dime Es que uno de sus amigos y uno no se quería quitar los calcetines Se quería meter los calcetines con agua Al agua ¿Vieron Creeper? ¿Vieron Creeper? Y explotó, y explotó, sí, claro Claro que explota el señor Creeper Ahora voy a poner un bloquito de piedra aquí No manches, no se va el agua Listo, ah, mira Bueno, me despejó la zona, justo lo que yo quería Justo lo que yo quería, despejar la zona Entre más zonas se despeje Mejor, estamos a punto de hacer ¿Cómo? Es Silón ¿Qué pasó? Ah, sí estás ahí, ok No, no, es que no te escuché, ¿qué dijiste? Iba a decir el típico chiste bananero ¿Sabes qué zona? La que tu hermana me soba Oh, era cabezón Ah, la cabezona Es un clásico Un clásico del bananero Del bananero Ahí está Creo que con esto será suficiente Oye, no manches, me demoré como tres minutos en bajar, ¿en serio? Sí ¿Dónde estás, Epsil? Eso te tardas cuando eres pobre Eso te tardas cuando eres pobre Estoy aquí ¿Dónde? No tienes ni idea de qué es lo que estoy haciendo Pero lo siento mucho, Rizzer No tengo tiempo de esperarte Nada más tengo una duda Ah, ya A ver, voy a quitar Pues es lo que te iba a decir No, sí, de hecho De hecho, esto está complicado A ver, es que hay más lava abajo Tenemos que Ir la tapando Sí Ir la tapando Ahí va, ahí va, ahí va Ponemos esto acá ¡Perfecto! Perfecto, mi Rizzer Ahora sí Vamos a quitar la obsidiana de aquí O sea, me voy con cuidadito Para que no caiga la lava Lo único que no me gusta Es que la obsidiana Se tarda un resto en quitar Pero con una casa Imagínate una casa de obsidiana, mi Rizzer No, hombre Ni el Wither te la rompe Agua, es que ya quité un bloque Sí, ya lo vi Y te puedes caer a la lava Está sonando mi teléfono celular No sé por qué Me empujaste y ya no la quité Ya no alcanzé a quitar el bloque Su Windows Phone Mi Windows Phone ¿Cómo suena? Uy, la musiquita ¿Sí la escuchas? No, men Ah, bueno Qué bueno porque tengo un ringtone bien chava Se me olvidó que lo formateé Lo formateé Yo tenía de ringtone mi canción de Bueno, no mi canción Sino la canción Esta de Que utilizo de intro Esa Pero ahorita Se me ha olvidado ponerla Lo formateé Y se me olvidó ponerla Y ahí está Sonando con su tono original Su tono original Híjole Híjole Rizzer Sálvame No De hecho no cayó Puse ahí el bloquecito de lava que ni salió Ah, mira Coordinados No, hombre Las grandes mentes Las grandes mentes piensan lo mismo A ver Quitamos Uno más ¿Cuántos necesitamos? Dos Cuatro Cuatro Ok Seis Siete Ocho Necesitamos diez bloques nada más Sí, ¿no? Yo solo sé que Tú, 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 tú Necesitamos diez bloques Rizzer Para hacer En mi episodio nos vamos a ir a rambear, ¿eh? En el episodio de Rizzer Sí, vamos a ir al Nether ya a rambear Más que nada quiero buscar unas sillas, men También ¿Unas sillas? De montar, sí No, pero pues esas las podemos encontrar aquí Yo creo que primero nos vayamos a expedición aquí Porque No me contradigas, Epsilon, por favor Está bien, está bien, está bien No, tú no me contradigas a mí En este episodio eres mi gata Bueno, yo quiero irme al infierno Yo quiero irme con Lucy, güey Aunque sea nomás Está bien Ah, sí, habíamos quedado de ir a visitar a Lucy No lo hemos ido a ver Bueno, es que sabrán que Que el tratado de hacer esta serie Es que en mi episodio Rizzer es mi gata Pero él no respeta el tratado Si se dan cuenta ¿Cómo no? Pues si aquí ando, güey Aquí ando Sí, pero no haces nada, gente No me ayudas Ahí va, jefito, ahí va Ahí va, patroncito Ahí va, patroncito Ya le eché el agua, patroncito ¿Quiere que le traiga un patrón? ¿Un creeper? No, espérese, espérese ahí, joven Deje, quito la lava Patrón, ¿quiere que le abra su coche y le mete el tornachil en medio? Eso se escuchó muy feo Me faltó uno Un, un este Uno de obsidiana Y ya con esto tendremos suficiente Para hacer el portal al nether Pero me voy a llevar unos más Extras Unos más extras ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Porque nos falta la mesa de encantamientos Oh, ¿verdad? La mesa de encantamientos Parece que estás haciendo otra cosa, Epsilon Con el pico Ahí, picándole ¿Por qué no se ve el pico? A ver, quiero verlo en primera persona Así de El riser en el que hambre tiene en pan piensa ¿Qué? Siempre lo he dicho El que hambre tiene en pan piensa Ay, señor La neta es un chidón Al riser ya le urge Porque está en sabático Luego que estás así agachadito A ver Mira, el riser Íralo, el riser A ver, escítate la armadera Bájate los choninos De metal A ver, esos calzoncitos de metal me excitan A ver, esos cuadritos Enséñame esos cuadritos que escondes Los personajes de Minecraft Eso para que veas Si están cuadrados Esos si están cuadrados Para que veas A ver Ya nos tardamos mucho en la obsidiana No sé cuánto se necesita Para hacer la mesa de encantamientos Creo que cuatro nomás, ¿no? Uno, creo Para la mesa de encantamientos, neta Sí Ah, pues entonces ya llevo de más Vámonos Voy a confiar en riser Él dice que se ocupa uno Y pues uno nos llevamos Ahora, aquí no es Aquí tampoco Es por acá Mira, ya se acabó la cascada Que estaba aquí Por fin Pues sí, pero ya por fin Acabó de recorrer ¿Dónde estás, tepetongo? Su viaje Tepetongo Tepetongo Es, funciona Las cascadas de Minecraft Funcionan algo así como Las estrellas ¿Sí sabías, no? No, qué modo ¿Sí sabes cuál es? ¿Qué onda estoy lagueado? Ahorita Creo que ya se quitó el lag ¿Sí sabes cómo funcionan Las estrellas? No, cómo no Bueno Tú, en la noche Este clase de astronomía De astrología Como se diga A ver Tú cuando miras en la noche Las estrellas Cuéntame Cuando miras ¿Me dejas o qué? No, cuéntame Cuando en las noches Miras al cielo Ves un montón Un montón de luces brillantes ¿No? Que son las estrellas Pero esas estrellas Algunas de ellas Muy posiblemente Hace Miles de años Que ya murieron Ya no existen En realidad Ya no están allí Pero tú las sigues viendo Porque la luz Que emiten Tarda No me acuerdo Cuántos miles de años En viajar Y en llegar a la tierra Entonces Muchas de ellas Probablemente ya no existan Desde hace miles O tal vez desde hace millones De años Pero como su luz Tarda mucho tiempo En viajar Pues Las vemos Todavía las vemos Aunque ya no existan Aunque ya no existan Aunque ya no existan ¿Sabes qué? Me estoy metiendo muy valiente Reaser Y yo ni escudo traigo ¿Dónde estás? ¿Qué tengo? Ya ando perdido Yo ya subí la escalera ¿Tú qué dices? Aquí despedimos el episodio Del día de hoy Y hacemos el portal En tu episodio Muy bien Pues hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De Todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Con Reaser Y nos vemos la próxima Hasta luego chicos Bye Chao Te quité el casco ¿Mita?